Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que hemos preparado de manera especial para todos ustedes. A nombre de mis compañeros de TV Nicolaita le estamos saludando. Ya iniciamos con carácter universitario. Les queremos comentar que el doctor Arturo Chacón Torres es un investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, el INIRENA. Él realizó una investigación hace 30 años. Es la primera batimetría del lago de Pátzcuaro que se hizo para la medición de la profundidad y el estudio de la distribución de plantas y animales en sus diversas capas o zona. Esto dio lugar a varias investigaciones alternas. Este año se realizó el mismo estudio con tecnología de punta y los resultados desafortunadamente son poco alentadores para el lago de Pátzcuaro. Durante esta medición acompañamos al doctor Chacón y a sus estudiantes para conocer cómo se realiza este proceso. Vamos directo al lago de Pátzcuaro. Los lagos son ecosistemas transitorios en el planeta, es decir, nacen, evolucionan, envejecen y mueren por los efectos de la solva y la sedimentación. Sin embargo, un lago saludable, longevo y productivo puede tener una duración de decenas de miles de años si se le conserva de manera responsable. De lo contrario, los lagos afectados por la irresponsable actividad del hombre pueden extinguirse en unos cuantos cientos de años. Por ejemplo, el lago Baikal ubicado al sur de Siberia, en Rusia, tiene una edad aproximada de 25 a 30 millones de años. Se le identifica como el lago más profundo del planeta y almacena el 20% del agua dulce del mundo. Un indicador de su salud es la alta transparencia del agua, la cual alcanza una medida de hasta 20 metros de profundidad. Esto sugiere que el lago podría ser una reserva de agua dulce por varios miles de años si se le conserva como hasta el momento. En consecuencia, la longevidad de un lago depende del mantenimiento permanente de su fondo y de su vaso de almacenamiento. De esta manera, los lagos pueden almacenar agua que en la actualidad representa un recurso natural de fundamental importancia para la vida en el planeta y para el desarrollo de las naciones. Para actualizar los resultados obtenidos en el año de 1988, el investigador Nicolaita Arturo Chacón realiza un estudio de las profundidades del lago de Pátzcoro, ubicado en el estado de Michoacán, con métodos similares pero con una tecnología de mayor precisión a fin de facilitar la evaluación comparativa sobre la evolución del vaso lacustre en un periodo de 30 años. Pátzcoro es un lago que no tiene salida al mar, por lo tanto, todos los materiales que llegan a su área lacustre se sedimentan y quedan en su fondo de manera permanente. Algunos de estos materiales son los suelos y lodos que son el resultado de la tala del bosque en las montañas que rodean al lago y que llegan con las lluvias por las cañadas y las laderas. Otros materiales son la basura generada por las poblaciones aledañas y finalmente las aguas negras que contienen materia orgánica y otros sólidos. Son también materiales que llegan a formar parte de los sedimentos del lago. A todo este conjunto de materiales que llegan al fondo del lago de Pátzcoro se le conoce como asolve. El asolve necesariamente reduce la capacidad de almacenamiento de agua en los lagos, lagunas y presas. En estos momentos estamos realizando el estudio batimétrico y morfométrico del lago de Pátzcoro. El primer estudio realizado fue en 1988, hace 30 años, y se ha considerado urgente y prioritario el poder desarrollar el segundo estudio de batimetría y morfometría del lago de Pátzcoro y poder detectar los avances del deterioro. En ese sentido, para hacer un estudio morfométrico o batimétrico se requiere un aparato esencial que es la ecosonda. La ecosonda consiste en el aparato en general graficador más un sensor que se denomina el transductor que envía una señal hacia el fondo y al rebotar en el fondo regresa al aparato, se procesa y nos da la distancia o la profundidad determinada en metros. En ese sentido, este aparato de tecnología intermedia está midiendo la profundidad y está detectando en este momento la profundidad del sedimento, todo lo que ha recibido en erosión. Esta es la superficie del lago de Pátzcoro. Estamos en un transecto que viene desde la isla de Pacanda hacia el muelle de Ucasanastacua y podemos observar la cantidad de sedimento que se ha recibido, así como la homogenización del fondo, lo cual indica que el lago de Pátzcoro ha perdido gran parte de su relieve accidentado que originalmente tuvo. Las rayas que están intermedias entre la superficie y el fondo significan las poblaciones de peces que nos encontramos entre la columna del agua, lo que es la superficie a fondo y que son poblaciones de peces blancos, de charales, de tilapia, de carpa, así como otras especies más pequeñas como son los tiros y las cheguas. En ese sentido, aquí podemos verificarlo. Hemos adquirido un segundo aparato que es una ecosonda que viene equipada de alta tecnología y de avanzada, nos llegó hace 15, 20 días, en el cual aquí tenemos el aparato que nos da el rumbo, que nos da las horas invertidas allá en nuestro trabajo, todo lo que es en kilometraje recorrido dentro del lago de Pátzcoro, así como la velocidad de la lancha, las coordenadas exactas de donde estamos y con su profundidad correspondiente. Como podemos ver, tiene una profundidad de 4.8 que coincide exactamente con la ecosonda graficadora. En este sentido, ya podemos nosotros realizar con mayor precisión estos estudios que nos permita precisamente estimar otros parámetros que son importantes para entender lo que está sucediendo en las profundidades del lago de Pátzcuaro. En este proyecto participa el estudiante tesista responsable que es Pedro Pastor Onofre, estudiante de la carrera de la primera generación de la carrera de Ingería Ambiental y que está realizando precisamente la tesis para evaluar precisamente los cambios ocurridos hace 30 años con respecto a la actualidad. Y tenemos también a Patti, que ella también es estudiante de la carrera de Ingería Ambiental y que se ha ofrecido como voluntaria para participar en estos proyectos que le ayudan a complementar su educación profesional y su capacitación. Y tenemos a nuestro piloto Luis y tenemos también a Angie, que son voluntarios también que trabajan con nosotros desde Panorama Ambiental para trabajar en este estudio. Las organizaciones que están trabajando en esto es Panorama Ambiental, es la carrera de Ingería Ambiental, así como también académicos del Instituto de Investigaciones sobre los recursos naturales. Antes de irnos a esta pausa le comentamos que Arturo Chacón Torres liderea este proyecto en compañía de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de aquí, de la Universidad Michoacana. Vamos a hacer esta pausa, regresamos. Gracias por continuar en este especial. Es sobre la medición y el conocimiento de la salud del lago de Pátzcuaro, la batimetría que hizo el equipo del doctor Arturo Chacón. Los resultados que obtuvieron, como les mencioné al principio, son poco alentadores. Entre ellos, la contaminación por descargas de aguas negras y la presencia de metales, los cuales han ocasionado que se deteriore la salud del lago de Pátzcuaro, el lago más simbólico de nuestro estado. En este bello estado, lamentablemente, el lago de Pátzcuaro está en estas condiciones. Un lago saludable proporciona agua de muy alta calidad, permite la regulación del clima. Además de la navegación segura, la generación de energía eléctrica ofrece la oportunidad para la pesca. Además de una acuacultura sustentable, actividades acuáticas, deportivas y recreativas, turismo en diferentes modalidades y una imagen escénica de identidad regional. Sin embargo, en los lagos mexicanos las circunstancias son distintas. El lago de Pátzcuaro se le estima una edad de poco más de 40.000 años. Con el tiempo, ha disminuido su superficie y, en consecuencia, su profundidad. En el año de 1944, el investigador español Fernando de Buen registró una profundidad máxima en el lago de Pátzcuaro de 15 metros. Posteriormente, en 1985, se reportó una profundidad máxima de 12.5 metros. Arturo Chacón, investigador Nicolaita, en 1988, registró una profundidad máxima de 12.2 metros. El presente estudio de batimetría y morfometría en el presente año registra una profundidad máxima de 10.1 metros, en la temporada en que el lago alcanza sus mayores niveles de almacenamiento por la infiltración y los escurrimientos de las lluvias. El procedimiento para elaboración del estudio de morfometría lacustre se ha sustentado en la instalación de bancos de nivel en el muelle de Ucasanastacua y Club Náutico de Chupícuaro, la calibración de ecosondas de embarcaciones, transectos de sondeo batimétrico hasta cubrir un total de 300 kilómetros de recorrido y la elaboración del perfil batimétrico en el eje mayor del lago de Pátzcuaro como trabajo de campo. Mientras que como parte del trabajo de laboratorio se ha elaborado el mapa base a partir de una imagen reciente de satélite, así como el mapa batimétrico con los sondeos de campo, análisis de resultados y descripción morfométrica con nuevos resultados e interpretación en torno al estatus y profundidad del lago de Pátzcuaro. Los resultados preliminares que se han obtenido ahorita del trabajo de campo y sugieren precisamente que el lago de Pátzcuaro ha perdido cerca de 2 metros y 10 centímetros de profundidad con respecto a 30 años. En la zona de máxima profundidad, donde antes se registraban 12.2 metros, ahora hemos encontrado 10.1 metros de profundidad. Esto afecta la profundidad promedio, así como el volumen que se estimará en su momento, lo cual indica, sugiere, que pueden ser cerca de los 200, 240 millones de metros cúbicos. Esto comparado con otros lagos, significa que es el total del lago de Siragüen, el volumen que contiene actualmente el lago de Siragüen, así como el caso del lago de Cuitseo, que también es un lago que está perdiendo grandes volúmenes de agua y que hasta el momento se registran entre los 220 a los 300 millones de metros cúbicos. Esto es lo que ha perdido Pátzcuaro, que significa el 30% de su capacidad de volumen. Para poder recuperar y restaurar Pátzcuaro en su capacidad de volumen, así como en su extensión general como un ecosistema acuático sano, es muy importante lo primero, un balance hidrológico que también se requiere y que no se ha realizado. Se requiere un balance hidrológico, así como también la restauración y recuperación de la cuenca. La cuenca que es donde se genera el agua que recibe el lago de Pátzcuaro, ha perdido hasta el 60% de su cobertura forestal y ha sido sustituida por huertas o por cultivos agrícolas que no son compatibles con la región. En ese sentido se consume mucha agua, se perforan pozos, se extraen norias y entonces tenemos un problema y están taponados varios de los manantiales de Pátzcuaro. Es necesario, urgente y fundamental el poder rehabilitar los manantiales y al mismo tiempo reforestar la cuenca, ahí se produce el agua. Posteriormente lo que se requiere es sanear las aguas, todavía sin Sunsan está descargando aguas negras, broncas, sin ningún tratamiento. Hemos observado también Quiroga que tiene también descargas y una de las plantas de tratamiento de la ciudad de Pátzcuaro está sin operación, lo cual recibe las aguas negras sin ningún tratamiento y esto provoca una cantidad de materia orgánica que al mismo tiempo provoca y extingue especies valiosas o erradica especies valiosas para el lago de Pátzcuaro. Se requiere también impulsar la pesca, recuperar los peces, las poblaciones que antes habían existido y al mismo tiempo se requiere detonar economías locales que permitan el aprovechamiento responsable del lago de Pátzcuaro. Para nosotros una gran satisfacción desde el punto de vista académico el poder repetir este estudio batimétrico que era fundamental y solicitado en la región. Por el otro lado nos sentimos desanimados, un poco deprimidos ante la apatía y la indiferencia institucional que son precisamente las instituciones, las responsables de la gestión de este importante ecosistema acuático y que nunca mostraron el interés de participar en este proyecto a pesar de la necesidad y de las solicitudes que se realizaron. Además de ello, bueno, debo de agradecer para la participación de la Asociación Juvenil de Panorama Ambiental, de la participación de los alumnos de Ingeniería Ambiental que hicieron todo su esfuerzo para poder participar en este proyecto. Es lamentable el estado de salud que en este momento pasa el lago de Pátzcuaro, uno de los espejos de agua más bellos del territorio michoacano y uno de los atractivos turísticos, culturales y ambientales donde más importa a nuestro estado. Bueno, ya conocimos el proceso de la medición del lago de Pátzcuaro a partir de esta batimetría. También ya conocimos la situación actual del mismo. En este bloque le vamos a presentar a los jóvenes estudiantes de parte de Ingeniería Ambiental, esta carrera que está aquí en la Universidad Michoacana. ¿Quiénes integran este proyecto, este gran proyecto de batimetría? De esta manera hemos tratado de hacer que el estudio sea, que traiga grandes beneficios sobre todo en la capacitación. Siendo la universidad, debemos de incorporar tanto a los pasantes que están a punto de salir, como es el caso de Pedro, como a los estudiantes, para que vean que lo que se estudia o se escuche en el aula, también tiene una aplicación directa en el campo, en la solución de problemas específicos. Lo que me gusta a mí es los lagos. Soy de Cuitzeo y me interesa mucho la cuestión ambiental del lago. El doctor me dio la oportunidad de participar en este proyecto con la batimetría del lago de Pátzcuaro, lo cual pues estoy muy sorprendido. He empezado a utilizar instrumentos que durante la carrera los había utilizado. Nos dimos cuenta de la profundidad del lago. El lago contaba con una rugosidad en la superficie. Ahorita, de acuerdo a los puntos que muestramos y los estudios, está prácticamente plano. Encontramos también una pérdida de profundidad de dos metros, que es lo que hemos encontrado en estos estudios. Porque yo estaba muy preocupada por el medio ambiente, por la contaminación y porque la gente no toma conciencia de los actos, de cómo vive. Y pues estamos en un momento decisivo para remediar todo el daño que hemos hecho y para cuidar pues el mundo que es nuestro planeta y es el único que vamos a tener. No hay mucha conciencia, entonces la parte más importante también de la ingeniería ambiental es transmitir nuestro conocimiento a las demás personas para que tomen conciencia y tengamos un estilo de vida más sustentable. Bueno, yo estuve en las lanchas marcando rumbos con el GPS en la mano. Ahí se manejan coordenadas UTM y geográficas. Entonces me decían a qué lado ir y yo tenía que poner las coordenadas correspondientes y marcaba el rumbo para que la ruta fuera más rápida y en cuánto tiempo llegara. Mira, parte de nuestra labor fue pues entre el mantenimiento, tener el equipo listo, encargarnos de traerlo hasta aquí a este lago. Parte de nuestro trabajo es coordinar a los alumnos. Nosotros ya tenemos bastantes años con el doctor y manejar los GPS, manejar las eco-sondas. Parte de lo que hicimos fue mantenernos anclados y apoyar en trabajos diversos, tales como fue desde preparar la comida para estar listos aquí en el lago, y trabajos yo un poquito más adentro como ayudar a botar las lanchas. Y yo creo que la parte más divertida del trabajo es el trabajo de campo, estar aquí en el lago, estar aquí en, bueno, no solo en el lago de Pátzcuaro, en ríos, presas y lagos. Hemos hecho estudios en todos ellos. Y mis funciones fue, este, a apoyar en la, que todo el equipo estuviera en óptimas condiciones para que fuera exitoso la, el estudio y, y este, pues esperemos que de algo nos sirva este estudio para mejorar y salvar el lago de Pátzcuaro. Bueno, nosotros en, este, mi compañera Odiel y yo, este, fabricamos unas prensas para, para poner unos tubos para sostener el, el transductor de la eco-sonda para no traerlo en la mano. Fue fabricado con materiales de acero inoxidable para que sea resistente a, ya sea ahorita como tenemos en agua dulce, puede ser también funcional para en agua salada en algún otro tipo de estudio que se llegue a realizar con ello. Lo vimos en, en una, en una ocasión que apoyamos al doctor, este, Garduño. Vinieron gente y traen un equipo muy nuevo. Entonces, vimos similar el trabajo que ellos traían. Entonces, ahí se me ocurrió la idea de usar prensas para sujetarlo al casco de la lancha y evitar de que los alumnos o, uno, este, agarrara el traductor con la mano y hubiera malas mediciones porque se cansa la mano porque son jornadas de cuatro, cinco horas, ocho horas. Entonces, es muy cansado para la persona que nos aporta o nos ayuda a sostener el traductor. En este proyecto, la cartografía se está sacando a partir de imágenes de satélite y delimitar perfectamente la superficie del lago con imágenes recientes de un satélite que se llama Sentinel, el cual nos proporciona imágenes casi en tiempo real. Esta imagen que estamos manejando es de hace apenas una semana, entonces va a estar muy, muy completa la información. Y aparte, estamos manejando imágenes de satélite desde hace 30 años para ver cuál es la diferencia entre los niveles del lago. Y a partir de esta imagen de satélite se delimita el lago y ya se de ahí saca el mapa base. Pues simplemente esto es un orgullo para la Universidad Michoacana, una solución más que aporta la Universidad Michoacana hacia la problemática nacional y la problemática michoacana y en la defensa de los recursos hidrológicos de este país. La participación activa de los jóvenes es imprescindible a la hora de trabajar en temas y proyectos de esta magnitud como lo es el estudio del lago de Pátzcuaro. Enhorabuena por todos estos jóvenes brillantes y su ímpetu por la investigación. Enhorabuena por el doctor Chacón que trabaja como investigador en este tema fundamental. A nombre de este equipo yo me despido, soy Yareri Sánchez, tenemos mucho más que ofrecerle la próxima semana. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.